Música Música Cuando empezamos, algunos de nosotros los conocimos en la universidad, otros en los primeros empleos y en esa época nos pasaba que ya habíamos tenido los estudios, era el primer contacto con la realidad y teníamos una decepción y que estábamos como generando un lugar para seguir experimentando y hacer cosas y armamos Doma, o sea, nos armamos un taller de serigrafía, de ahí imprimir stickers, posters y salimos a la calle, porque eso fue lo primero, todo lo que generamos que sacamos a la calle. Lo especial que puede tener toda la obra de Doma es como la síntesis de nuestras cuatro cabezas. Somos cuatro personas que, si uno nos conoce bien a cada uno de nosotros, se da cuenta de que somos como muy distintos uno del otro a nivel gustos, a nivel muchas cosas tal vez. Algo que puede caracterizar nuestro trabajo es que siempre tiene como una cuota de ironía o de parodia y a nivel visual, como a través de nosotros veniendo del diseño gráfico, como que por lo general siempre laburamos con colores y formas como muy de gráfica de impacto. Bueno, hoy por hoy la actividad de Doma se basa, como que va a estar nucleada en esta galería como que tenemos como por un lado toda la serie de muñecos que vamos haciendo, ¿no? Después van saliendo distintas instalaciones o muestras en distintas galerías o lugares que van surgiendo y después paralelamente cada uno de nosotros todo el tiempo está generando cosas que, desde ilustración, trabajando mucho en la calle, pintando en la calle. Hace unos años con Doma como que dividíamos el tiempo entre proyectos comerciales de animación y toda la obra artística, pero hoy por hoy ya eso quedó de lado y como que estamos dentro de Doma solamente focalizados en la obra artística. A la hora de ponernos a diseñar muñecos es como todo un universo, a la hora de pensar una instalación ya sea para una alegría, un museo o para la calle, como que también nos divierte y a la hora de ponernos a ilustrar y generar, no sé, serigrafías o personajes también. Nosotros a la hora de pensar ideas y los conceptos de las muestras que armamos y todo, siempre lo que buscamos es generar como una sorpresa o incomodar o sacar, descontextualizar o generar como un clic en la cabeza del espectador. Bueno, la fuente de inspiración nuestra viene como de mundos muy distintos. Como somos cuatro personas muy distintas, alguno sin influencia de repente por el cine, otro por la arquitectura, otro por el arte urbano, otro y así cada uno hasta escuchamos música distinta. Entonces es como que creo que toda esa mezcla es lo que confluye en la hora nuestra. Buenos Aires sí es una ciudad creativa y creo que ahora como que está en un momento donde se están viendo los frutos de todo un proceso de explosión cultural y creativa que hubo después de la crisis. Buenos Aires lo que puedo recomendar es que es una ciudad para caminar por muchos barrios que tiene, tiene muchas cantinas y bolgones, parrillas para comerse como muy bien. Y bueno, por acá cerca hay una zona que se puso bastante interesante a nivel arte urbano, hay una pared, un muro bastante grande que se pintó hace muy poco con visitas de artistas de otros lados, creo que fue como, creo que fue una de las paredes más grandes que se pintaron con más gente durante tres días. Y esto está acá, es una central eléctrica de tres colegiales, las calles son Zapiola y Matienzo. Así que ese es un lugar para venir a visitar, ver un poco como la movida de arte urbano acá hoy día como está. Y después nada, perderse por la ciudad, por los barrios que tiene y disfrutar de las comidas. Está muy bueno. Y la gente, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!